Han tardado mucho, por eso pedimos a esta fiscalía que arme estas carpetas de investigación con prontitud y sobre todo que tengan identificado al diputado para que no se fugue, para que no sea prófugo de la ley. Y también es muy importante mencionar que cuando hemos visto casos de opositores a Morena, ahí sí, hasta se filtra la información, ahí sí, donde lo filtran a los medios de comunicación, ahí sí se dan las carpetas de investigación, se solicitan desafueros. Le exigimos que ya aplique la ley a Saúl Huerta, queremos que se pida de inmediato su declaración de desafuero ante la Cámara de Diputados. Han pasado cinco días y la fiscalía ha brillado por su ausencia. En el colmo de la ironía, Morena ha tomado más decisiones que la fiscalía. Pareciera que está más preocupado Morena por el control de daños de este tipo de especímenes que tienen en sus bancadas en San Lázaro que pueda aplicar la ley y le exigimos que aplique sin miramientos la ley.